Número 7. La organización sincronizada contrata a personas con destrezas múltiples para poder aprovechar sus fortalezas en diferentes tiempos y es capaz de adaptarse a circunstancias siempre cambiantes. Por ejemplo, las personas que generalmente trabajan en organizaciones sincronizadas siempre son multilingües. Número 8. Abraza nuevas tecnologías. No por el gusto de la tecnología, sino para mejorar su capacidad para satisfacer las necesidades de sus clientes. Número 9. La organización sincronizada crea una atmósfera en la que las personas no tienen temor de aprender del fracaso. Y número 10. La organización sincronizada no sigue a las masas. Más bien, lidera un camino y avanza por su propio rumbo como lo ha visualizado. Si ustedes ponen en práctica lo que hemos presentado ahora, ayudarán a crear organizaciones capaces de alcanzar consistentemente a altos niveles de productividad y competitividad. Además, irán ustedes por delante de la curva, anticipando cambios en su mercado, en lugar de irlos descubriendo cuando ya es muy tarde. Ustedes se convertirán en agentes de cambio, asegurando el éxito de sus organizaciones sin importar los retos que enfrenten. Reflexionemos ahora qué tan preparados ustedes sienten que están para aplicar esta fórmula de éxito y crear una organización sincronizada. ¿Qué obstáculos creen ustedes que tienen que salvar, si tienen todavía algunos? ¿Qué preguntas piensan ustedes que necesitan sus respuestas antes de ustedes proceder? En una escala de 1 a 10, en la que el 10 representa la mayor disposición para crear una organización sincronizada, ¿cómo se calificaría usted? Estoy muy interesado en saber sus resultados y sus reflexiones. Gracias. Muchas gracias por esa presentación tan interesante. Antes de tomar la primera pregunta, me gustaría hacer la siguiente declaración desde mi experiencia como abogado y le voy a pedir la opinión al Dr. Goldstein al respecto. El Dr. Goldstein nos ha hablado sobre las bases, la idea de que la única constante existe es el cambio, es decir, que sea de donde fuere que seamos, de qué generación, siempre habrá cambio en nuestras vidas, no importa a qué generación pertenezcamos. Yo, como abogado, me doy cuenta de que con el cambio, por supuesto, surgen los conflictos, inevitablemente, ¿verdad? Eso lo sé como abogado. De tal manera que en una institución educativa, una persona, una organización que busca oportunidades y que está tratando de buscar cambios en su forma de hacer negocios o de vivir, siempre habrá conflictos internos o con otros a nivel individual o a nivel de la organización. De tal manera que nosotros, como abogados en Estados Unidos y en Europa y en Latinoamérica, en todas partes, nos toca justamente tener, trabajar dentro de un sistema judicial en el que funcionamos, donde es, podemos decir, anticuado, no está diseñado realmente para manejar el conflicto, porque es de adversario, de enfrentamiento, de oposición, que realmente no trata de llegar a los conflictos y los valores humanos subyacentes. Así que mi pregunta es, para el doctor Gózinez, primero, si acaso él está de acuerdo en que inevitablemente hay conflictos como resultado del cambio. Y en segundo lugar, si aceptamos las oportunidades y damos la bienvenida a los cambios, ¿qué hacemos entonces con el conflicto que va a surgir? Bueno, yo respondería a la segunda parte de su pregunta primero. Lo que hacemos con el conflicto es que vamos a los abogados y les pagamos dinero, bastante dinero, para que nos ayuden a resolver esos conflictos. Pero yo vuelvo a la primera parte ahora de la pregunta o del comentario. Por supuesto que el conflicto es inevitable. Sin embargo, el conflicto puede ser separado en distintos niveles de conflicto. Lo podemos categorizar. Hay conflictos que con mucha facilidad se pueden evitar y que lamentablemente a veces se desvía y se agrava la cosa. El conflicto es cuestión a veces de una mala comunicación. Básicamente, hay algunas diferencias, en cambio, por otro lado, que son sumamente extremas. Y como habíamos explorado anteriormente en la presentación inicial, es que el cambio, el arte del cambio, la ciencia del cambio, involucran a gente, a personas. Entonces, hay muchísimos conflictos, y eso lo sabemos. Y hay muchas cosas que son fundamentales, que están en la raíz de un conflicto. Pero el conflicto puede ser saludable, sano, o también puede ser mal sano. Por ejemplo, trabajar, simplemente, el estrés en el trabajo puede ser, el estrés puede ser bueno y puede ser malo. Si no tenemos plazos que dicen que tenemos que hacer algo para cierta fecha, esto no lo haríamos, lo postergaríamos, de tal manera que el estrés puede ser bueno, nos hace hacer las cosas. Lo importante es reducir al mínimo el estrés negativo, o la negatividad, y mejorar, aumentar, cultivar, acrecentar todo lo positivo que surja de un pequeño conflicto. De tal manera que, esto me devuelve a mi tema, de que el cambio es continuo, es dinámico, fluye. Y recordemos la cita de Heráclito de que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, porque es el mismo río, pero no es la misma agua. Es la metáfora de Heráclito, que el cambio es lo único que existe. Así que, el río es el mismo, el río fluye, pero el agua en la que nos bañamos no es la misma, porque es distinta. De tal manera que sí, usando esa imagen, estamos siempre abiertos a ese cambio, a entender ese flujo del agua. Entonces, nos mantenemos alerta a la necesidad de hacer los ajustes en nuestra vida. Es decir, los problemas surgen cuando una persona dice, bueno, hasta aquí voy a llegar y de aquí para allá no voy a pasar. Entonces, si uno trata de cambiar esto, yo me voy a resistir. O si cambian lo de acá, también me voy a resistir. No. Creo que una vez uno se adopta una mentalidad de cambio, de apertura, entonces, y esas que son las mentalidades que he mencionado en la primera presentación sobre la flexibilidad, entonces uno se puede minimizar esto. Tenemos una pregunta que nos ha llegado vía Fax de México. No sé exactamente de dónde nos llega. No voy a divulgar el nombre. A ver, es del Instituto Tecnológico de Pantla. Ellos nos han revelado su puntaje. Yo, dice, yo tengo un cuatro en la escala de cambio. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Muy bien, esta persona muy sincera. ¿Qué puede hacer para mejorar? Muy bien, ver todas las categorías donde estuvo usted más débil y luego vincularlas a las partes de la implantación del cambio que presentamos en el círculo de cómo se implanta un cambio, cómo se implanta y se instaura una organización sincronizada. En ese plan había cuatro segmentos. Y si usted retrocede y toma esos dos C, ese puntaje, toma el puntaje que sacó, a ver, y ver cuáles son las preguntas que no respondió que indicaban que usted estaba dispuesto al cambio. Es decir, en las partes donde usted demuestra que su organización era inflexible, por ejemplo. Y observe cómo cada uno de esos segmentos de ese reloj puede ayudarle a mejorar su puntaje. Entonces, de esa manera usted puede comenzar a ver cómo está el comportamiento de su organización de hoy y cómo debe enmarcar la estrategia para el futuro. Y por eso es que yo empecé esta presentación de esa manera. Es decir, empecé con usted, luego llevamos a la organización y luego a la larga, una vez que tenemos dos ejemplos de dos empresas que funcionan para, que han trabajado para sincronizarse, entonces le di el proceso para que puedan ustedes tengan las herramientas para poder volver al comienzo a ver exactamente como las manecillas del reloj. Es un proceso dinámico. Es decir, que hay que seguir moviéndose. Es decir, se evalúa y se sigue evaluando. La siguiente llamada nos llega de Argentina. Viene del Grupo Previsional Nación, de la ciudad de Buenos Aires. A la ciudad de Buenos Aires, Argentina, adelante. Buenos días. Buenos días para nosotros. Buenos días para todos. Más que una pregunta, es una reflexión y en primer lugar, una felicitación muy sincera al profesor Stephen Goldstein, porque esta charla de sincronización organizacional es una verdadera metodología, es un verdadero curso, es un elemento eminentemente práctico de cómo resolver y estudiar el cambio, de cómo seguir adelante y poder adecuarse a los cambios profundamente analizados en la empresa. Yo le agradezco mucho y felicito al International Training Center de haber organizado esto, porque denota también su capacidad de poder dar las mejores charlas en el mejor momento. Para no extenderme mucho, felicito nuevamente al profesor Stephen Goldstein y le agradezco mucho porque esto, para todas las instituciones y todas las organizaciones, sea del tipo que sea, nos viene muy bien. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias. Voy a pedirle a preguntarle la siguiente pregunta al doctor Goldstein. Acabamos de hablar de un grupo que sacó cuatro en su escala de cambio. Bueno, ahora hablemos de un grupo que sacó un poco más en la escala de cambio, que el puntaje que obtuvo fue mayor y que ya está empezando a implantar la estrategia y que el puntaje ya está subiendo a un cinco. Y bueno, dígame, ¿ya cumplieron hasta ahí, ya habiendo implantado el cambio, ya se acabó la cosa o van sencillamente ahora a verse con nuevos retos? Bueno, justo como acabamos de mencionar en todo este tiempo, es que esto es continuo, no para. Y lo peor que se puede hacer es sentirse satisfecho y complacido. Lo que ocurre, por ejemplo, con un atleta que se va a las Olimpiadas y se queda maravillado por su nuevo puntaje y por su medalla y entonces la gente cree que él ha llegado a la cumbre y que ya no hay más que cumplir, no hay más que hacer. La expresión en inglés es, por eso es, ¿qué ha hecho últimamente? O como se dice también, justo el que el orgullo antecede la caída, precede la caída, ¿verdad? Es decir, dormirse en los laureles o también resbalarse por arrogante, por no ver dónde uno pisa. Entonces, las personas que llegan a tener un 4 en la escala de cambio muchas veces es la gente que pensaba que estaba muy bien antes, porque antes habían sacado un 5, 7 u 8. Entonces se duermen y luego comienzan a declaer, decaer y declinar. Y esto ocurre con las personas, no solo con las organizaciones. Es importante siempre estar sensibilizándose y verificándose a ver cómo está uno reaccionando, cómo está uno cambiando y evolucionando. Este es el concepto más difícil de entender por parte de la gente. No hay nada fácil aquí. Yo sé que lo he explicado en 10 preguntas y que ustedes pueden responder y luego otras 10 personas sobre la organización que ustedes pueden responder. Pero la más difícil de responder o el concepto más difícil de aprender o proceso que implantar es justamente es que la gente por naturaleza no quiere cambiar, se resiste al cambio. Y esto yo lo conozco porque me ha tocado estar por todas partes del mundo y hablar ante distintos grupos de personas. Y yo puedo hablar con distintos grupos y compartir información con ellos. Y yo sé que sus metas están cerradas en cierta medida. Y ustedes lo conocen porque ustedes hablan con la gente todo el tiempo. Y ustedes hablan todo el tiempo con gente que está con una mentalidad cerrada. Y ustedes saben cuán difícil es. Incluso cuando tiene uno algo importante que decir, el hecho de encontrarse con una mente cerrada, porque lo difícil es eso, justamente hacer que la gente abra su mente. Y eso empieza con uno. Si uno tiene una mentalidad abierta, entonces la gente lo va a entender. Y uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer para meter a gente en mi organización, gente que tenga una mentalidad abierta? ¿Cómo puedo hacer que la gente que está en mi organización se abra? Bueno, es ser uno mismo, una mentalidad abierta. Entonces la gente va a entender eso, va a captar esa señal y se van a dar cuenta. Bueno, aquí hay que abrirse, hay que abrir la mente. En el Instituto Politécnico Nacional de Educación Continua, México, adelante. Adelante. Buenos días. Buenos días, doctor Goldstein. Quiero felicitarle por el modelo que está presentando sobre sincronización. Me interesa mucho que nos pudiera ampliar un poco más sobre el aspecto del primer caso del Banco del Atlántico. ¿Cuáles fueron los resultados y los impactos que tuvieron sobre los clientes, su estructura y sobre todo el aspecto directivo? Muchas gracias. El Banco Atlántico ahora, en este momento, está instaurando sus cambios para una banca de 24 horas, 7 días a la semana. Esa modalidad ya se está implantando ahora, en este momento. Así que en este momento no tengo cómo informarles sobre cuán bien les está yendo en cuanto a lo que están implantando allá. Pero sí quiero decirle sobre el banco que hace un año o dos años, ese banco no tenía una mentalidad progresista. Tenía una mentalidad agresiva en cuanto a negocios, sí. Pero no se había concentrado en sus clientes de esta manera. Así que quizás en otro momento, más adelante, pueda yo informarles un poco sobre cómo funciona la cosa. Quiero decirles también que estoy seguro de que tienen ellos una muy buena idea respecto de cuáles son sus metas. Una de las cosas más importantes es que el presidente de dicho banco dijo que esto iba a generar muchos amigos del banco. Así que ellos están viendo al futuro, no de alguien que llega mañana. Y ellos están buscando que ya van a beneficiarse en distintas formas. Muchas veces las organizaciones se olvidan de que hay cosas que uno hace para el momento, para hoy, otras cosas que uno hace para mañana y otras cosas que uno ve para el futuro. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. Se fue la llamada. Parece que se fue la llamada. República Dominicana. Adelante, República Dominicana. Sí, gracias. Buenas tardes, doctor Gosten. La pregunta es, ¿vale la pena intentar mejorar los procesos por un gerente de área, empezando por su división, aun cuando no se involucre en este proceso de cambio la alta gerencia? Gracias. Por supuesto, cualquiera y todos los que quieran interesarse y se interesen en el cambio, no importa qué edad tenga uno, dónde está uno dentro de la organización. Es decir, si no tiene necesariamente que ser de la alta gerencia. Si los mandos medios, a nivel de supervisor, por ejemplo, quieren hacer cambios, maravilloso, porque no hay que esperar a que la cosa llegue hasta arriba. Si usted quiere que la cosa llegue hasta arriba, entonces sea usted el que está en la cima, en su mente, mentalmente sea uno de la cima. El momento en que la persona, el último de la organización, piense en sí mismo como una persona de la parte de la alta gerencia. Mientras uno piense como peón, entonces no va a poder lograr el cambio. Pero si el peón se siente el líder de la organización, entonces es maravilloso. Ahora, se demuestra que el mundo de afuera pertenece a todos. No importa si uno es un alto directivo o si está en mandos medios o si es el peón de la organización. Lo importante es el cambio, estar abierto al cambio. Cualquiera lo puede hacer. Esta pregunta nos llega del Centro Universitario de Tijuana, de Baja California, de México. Adelante, México. Sí, la pregunta es, ¿hay algo en las organizaciones que no deba de cambiar? No, no. No existe tal cosa. Veamos, es importante que la gente entienda que no existe algo como organización fija en el tiempo, en ninguna forma. Busquemos el origen de la palabra organización. Tenemos algo que se llama, por ejemplo, orgánico, organización. Orgánico, lo orgánico es móvil, es cambiante, evoluciona. No podemos decir que ningún ser humano, ni nada en la naturaleza orgánico, no cambie, ¿verdad? Todo es cambiante. Legalmente, como dice el señor Page, que es abogado, por ejemplo, les puede confirmar esto. Legalmente, las organizaciones, es decir, el mundo en general ha creado lo que se llama una corporación o una sociedad o una compañía, ¿verdad? Que es una cosa. Pero sí, eso puede ser algo que esté fijado y fechado y situado y está en papel, en un documento, pero va a evolucionar. Ese es el error que la gente comete, de pensar que la organización es fija o que existe fuera del elemento humano que la conforma, que la integra. La organización es la colectividad de personas, o sea, que es algo orgánico y el organismo evoluciona, se transforma. Acá tenemos una pregunta de la ciudad de Tecamachalco, Puebla, México, Universidad Tecnológica, adelante. Gracias, muy buenos días, saludos para todos. Nuestra reflexión es la siguiente. En nuestra universidad se ha implementado un programa para el desarrollo de jóvenes emprendedores que promuevan la creación de sus propias empresas. De acuerdo a su experiencia personal, ¿de qué otra forma las universidades pueden promover en los jóvenes estudiantes actitudes que favorezcan egresados con amplias perspectivas y capacidad para implementar los cambios? Gracias. Para cuando la gente llega a la universidad, ya es demasiado tarde. Cuando, si volvemos a la noción de lo que es el arte y la ciencia, si ustedes van a crear un espíritu emprendedor de aventura, de flexibilidad, de exploración, de motivación entre las personas, estas personas, esto hay que hacerlo desde el momento en que los niños nacen. Los padres tienen esa responsabilidad. Hay que entender que el mundo es un mundo de posibilidades infinitas. Yo sé que a veces estamos un poco limitados en cuanto a esa situación ideal y tenemos que pasar a ver la realidad que nos circunda. Pero los emprendedores y los empresarios en las universidades pueden hacer cómo promover ese espíritu de empresarial entre los jóvenes y cultivarlo. Todos los emprendedores deben pensar que su responsabilidad en el mundo es encontrar a gente joven a quien pueden ellos criar, cultivar, para que puedan ellos entrar en la organización y para que ellos también puedan cultivar esta mentalidad empresarial, que puedan crear sus propias organizaciones. Se trata de una actitud que hay que promover y cultivar, que el mundo está lleno de posibilidades y que siempre va a haber nuevas oportunidades, que nada está cerrado, que no hay puertas cerradas, que nada está fijo, que nada está estancado, sino que hay que desarrollar nuevas ideas y formas de ver las cosas. Bueno, probablemente tenemos aquí nuestra última pregunta, nos falta tiempo, pero aquí tenemos una pregunta que nos llega también de México, Dirección General de Educación Tecnológica, CETIS número 3. México, adelante. Gracias, del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. Gracias, doctor, por compartir sus conocimientos, porque nos ha dado realmente una receta de cómo cambiar. Primero debemos de cambiar, entendemos que primero debemos de cambiar con uno y estar en un cambio constante y posteriormente la organización. Nuestra pregunta es la siguiente, ¿qué impacto puede tener una empresa o institución que quiere un cambio y tiene a las personas capacitadas con habilidades y destrezas, pero la situación económica en ocasiones es un obstáculo? Gracias. Bueno, como recuerdo yo, alguien me dijo una vez que nunca había ganado dinero en los buenos tiempos, sino que solamente ganaba dinero en los malos tiempos. En la época de las vacas flacas, yo nunca voy a aceptar la noción de que haya algo que no tenemos los recursos. No. Nadie tiene los suficientes recursos o los medios económicos siempre, de los que necesitan o quieren para, o que creen necesitar en un momento dado. Eso es así. El ser humano nunca siente que tiene todos los recursos que necesita. Así que le dicen, ¿tiene suficiente dinero? Le van a decir siempre, no, no tengo, no me alcanza, no tengo los medios económicos, sea en la época de vacas gordas o en la época de vacas flacas. Si uno tiene una organización con gente flexible y creativa, entonces tenemos lo más importante, el recurso más importante en la organización. Es decir, que vamos a adivinar que cada una de estas personas pueden ser las personas que justamente es el recurso que usted necesita. Jamás se dé por vencido, nunca acepte la noción de que el dinero es lo que le va a impedir a usted o los recursos económicos le vayan a usted a impedir, que vayan a ser una barrera entre usted y su meta. No, porque eso no es así. Si usted realmente está bien alineado y sincronizado en su organización con el mundo exterior, usted va a obtener y va a tener los recursos que necesita, y más todavía, porque es lógico, estos recursos van a estar allí y le van a llegar a usted. Muy bien, ¿qué quiso decir él cuando le dijo a usted, yo solamente gano dinero cuando los tiempos son difíciles? Bueno, él me dijo eso porque él sentía que él veía mayores posibilidades cuando las cosas se habían puesto difíciles. Es decir, él encontró negocios cuando los negocios habían fracasado. La gente que a veces gana dinero es la gente que gana dinero a ver, por ejemplo, uno ve, esta persona veía quién había perdido y por qué había perdido, entonces él se aprovechaba y lograba ese negocio porque lo recuperaba. Entonces, muchas gracias por sus preguntas y por la paciencia. Les esperamos que hayan disfrutado de este programa multilingüe y multinacional. Les invitamos a participar en la tercera videoconferencia de este año sobre excelencia con sabor global, titulada Manejo responsable de la calidad ambiental y toxicología en el trabajo de agentes virales y otros riesgos actuales, que será la próxima de la serie el 11 de abril del 2002. Si desean mayor información sobre esta videoconferencia, sobre la serie, por favor consulte el manual del participante donde encontrarán las fechas y los temas específicos de cada programa. También pueden visitar nuestro sitio web itc-group.org. A nombre de todos los que hacemos el International Training Center, les agradecemos mucho por su entusiasta participación y por su interés en el programa de hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!